Enseñar Salimos de Chacatica maestro Para que sigan bailando El bendito martillo le produjo una florecita La cana hacía en una fiesta, la bañé de agua bendita En la población de Achagua fue la primera entrevista Me gustó, yo le gusté esa lima y la chaquetica Me besó, yo la besé y le entregué una reliquia Para librarla de un mal viajo de alguna tramadita No voy a decir el nombre, ella es una trigueñita Con cuerpo de figurino y la boca chiquitica Cuando el amor es con ganas la persona se encapricha Desde ese día en adelante la mirada patentica Le escribía me canta y estaba con palabras tan dulcitas Que se pueden comparar igual con la miel de orica Recuerdo que un día domingo en la primera entrevista Fue que nos enamoramos pero de par a parita Como me estaba esperando aparecía una princesita Con sus labios de cardón y su linda cinturita Con ese pelo extendido se me paseaba cerquita Y oyéndola me corrían las lágrimas a pelita El amor ataca duro, comprometida y debilita Y aun cuando el hombre no llora las lágrimas se le filtra Ella me pasaba cerca caminando estrujadito Y yo de tanta pasión me ponía pelucaíto Portaba un pantalón gris y un suete rayadito Por cierto todavía cargo la foto en mi llaverito ¿Dónde está ese zapateo que no lo escucho con sabor? Al llano, llano manuse Arpa, maestro Reinaldo Reinaldo Trajo un brazo de Bonabel, se peiné y me echó un poquito Entendió de un espejo y se hizo un buclecito Ella parecía una reina y yo que andaba pavito Y pasamos medio día hablando más que un ministro Cuando yo le decía amor, ella me decía bolsito Entre sonrisa y sonrisa siempre me daba un besito Unas cosas que yo diga y otras que hubiesen visto Le me salía la saliva como muchacho chiquito Yo le di a usted si es lindo y me di a usted si es bonito Por eso es que en esta noche lo llevaba con angelito Me dio un beso y un abrazo y me dejaba toito Que si me hubiese dado otro, miren que no resucito Arriba mi bailador Maní, maní con la cola Y En verde amor y cariño y ese lindo cuerpecito Cuando ella se me arrimaba yo me ponía hipotico Le abrazé, me despedí, ella quedó llorandito Yo llevaba los ojos como un blanco pobre frito Pasé la noche pensando, no pude echar un sueñito Y en el día no comí nada, pero ni un caramelito Y no cambié ni bebía como que tenía un capricho Oye ángeles cantando en el cielo y bailito No me reunía con nadie, me la pasaba solito Y sin comer ni beber me fui poniendo flaquito Los amores se lograron porque yo cumplo lo dicho Ahora acabo de dar muy bebo y me siento jovencito ¡Gracias! Llanura, Mata, Largueña, Sabana, Amplias y Banco Donde la vista se pierde contemplando un largo rato Los paraderos se adornan con rodeos de gano manso Garzas que vienen y van por los horizontes franco Fue en la tarde en Rojizo El sol se oculta, la noche tiende su manto La brisa viajera lleva el perfume del matranto Por eso es que a mi llanura mientras yo viva le canto Porque yo la considero de portuguesa me canto La madrugada frioliente despertando el pion de lato Oyendo la algarabía de pájaros en el patio La paraulata discute No sé por qué el nido con el chicueco Y alborotan las chenchenas y canta el pájaro bajo ¡Upa! ¡Oye allá no vale! ¡Babelón! ¡Mierda! 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 Con el barro a la rodilla y sin camisa la soga en la vuelta el brazo Y el toro que me chocaba de pecho le daba un paso Esos palmaras del junco me traen recuerdos gratos Porque me hacen recordar de Don Nicolás Camacho Sabana de las tejitas, Andamira y Garabato Esos bancos de garzón, verenzuela y su remanso En ese tiempo los viejos, ay Pablo Andrea lo consideraban basto Y el llanero que enlazara la red por el par de cachos Cuando llego a una parranda, llego a retumper un cuatro Siento que mi corazón se me abre como este ancho Suelto mi grito al tanero al compás de los capachos Y el público se emociona confundiéndose entre tantos Y los copleros me miran San Rafael como el ratón mira el gato Porque a veces sin pensar me llegan versos exactos A mi me da mucha rabia el día que yo pelo un lazo Me castigo con la soga doblada en el espinazo Porque el llano me conoce como el caimán en su charco Como la vaca al becerro, como el marinero al barco La gracia tengo que darle A Dios viviente por ser un llanero nato Tan griego como el sancocho con cebollín y cilantro Farrandeando con Osumil ¡Opa! Huele a Mastrando, familia, muchas gracias Yo soy un llanero nato Yo soy un llanero nato, nacido en el llano adentro Conocedor del camino y del caballo violento Mi ternura en la sabana y mi nostalgia un cabetro A lo machete y ordeño, a lo machete y ordeño Achando soy un maestro Con una soga en la mano no hay yo quien me dé lo muerto Con los cuelos los tigres desde lejos por el viento A mí el sol no me sorprende, a mí el sol no me sorprende Cuando sale estoy despierto A costa de una laguna observando el movimiento Del aguamino y el bagre y de los babos inquietos Yo para caza un venao, yo para caza un venao No necesito pertrecho Si el caballo me le llega encima me lejor quieto Porque yo no creo en cuenta pa' conseguir más dinero ¡Papá! ¡Buenos días mi gente! ¡Papá! 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 y Música 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 San Rafael Pecador ¡Eso es maestro Reinaldo! Así como esto ya va a bailar con su esposa hoy ¡Viva Eleida! Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos No sabes con qué dolor Mi tierra negra de tu lado me despido No sabes con qué dolor Oye mami de tu lado me despido Ayer tarde estaba yo Allá en Apure cantando muy divertido Ayer tarde estaba yo Allá en mi tierra cantando muy divertido Recordando para mí Sí, para mí Aquello llanos querido Recordando para mí Casanadeño A nuestro llano querido Como es posible olvidar Al llano que he florecido Cómo es posible olvidar Oigan señores, al llano que he florecido Con sábanas y palmares Verdad palmares con caballos y novillos Con sábanas y palmares Verdad palmares con caballos y novillos Todo aquel que fue en llanero Vicente, Rosales, Albersabana, Suspiras Todo aquel que fue en llanero Madre querido, Albersabana, Suspiras Se acuerda de su caballo De su caballo, de su soga y de su silla Se acuerda de un caballo En el custodio lo llora De su soga y de su silla Tierra mesa con orgullo A bailar Caballo viejo amarillo con el hierro A la manzana marcado sobre los japones General de la sabana, rival de los cimarrones Compañero de mi infancia con sobradas condiciones Ray de la puerta del coso Caballo viejo primero entre los mejores La maravilla del público sueño de los coneadores Un terro en una madrina elegido por los peones Caballo de buena estampa Baquiano de travesía Testigo de mis amores Tres de las niñas bonitas en tiempos de inundaciones Sentinela del potrero guía de las revoluciones ¿Dónde quedaría el relincho? Caballo viejo que en el llano no se oye ¿Por qué la naturaleza no firmaría tus acciones? Para que en el mes de abril se vean con las rumasones Se prendió el baile En el suelo apureño, vale La gente de Mantecal no baila ¿Qué pasa? ¿Tú qué pareja, compadre? Vamos, chaparra Mi caballo se murió después de sentirlo tanto Al fin me quedé conforme A mí me quedé el orgullo porque era un caballo noble Con su mediana estatura tenía un corazón enorme Él conmigo y yo con él Juntos anduvimos fiel amigo a dos varones Realizando las hazañas para que el recuerdo asombre Aquellas duras faenas que Dios le dejó a los hombres Niño libre se llamaba Mi fiel caballo y respondía por su nombre Sorprendido por la muerte se marchó y no sepa dónde Ojalá resucitara para que él ya no se adorme Igual como un ser humano Fue sepultado frente de dos higuerones Bajo de un samán copioso y dos caujanos lechones Donde el cimarrón bravío va a molarse los pitones Pásame aquel vegetatorio anda muchacho ligero Pa' ponerte pies de mocho Másito y pasito trotero Mientras que Olivia me busca la escuela y el sombrero Gústele a quien no le guste Hoy voy a colear al pueblo Hoy voy a colear al pueblo Ahí me metí entre la manga Más avispado que un gallero Más avispado que un gallero Porque me sentí en la furia La sangre de un buen llanero Un mirón desde la barra Pregona un grito hartanero Que el coleador tan novato Que vas a ver ese pendejo Que vas a ver ese pendejo Ese habrá jalao machete Porque lo que es reguero Porque lo que es reguero Fíjense cómo llegó Más chorrea que un buen lluvero Con ese poco de anemia Los zumban taros para el suelo ¡Vámonos! ¡Hermanito! ¡Vámonos! ¡Ya viene la negra rosa! ¡Vámonos! 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 Por fin me tocó mi turno pa' bañar para el tercero Reventó un toro encerado con los cuatro cascos negros Le cogí el rabo a mi hermano, le eché aquel alón certero Como un desgraciado cayó rodó tres vueltas por suelo Rodó tres vueltas por suelo, una muchacha llegó Me echó los brazos carpechos, me echó los brazos carpechos Luego le gritó a la gente, con esto medio arrecho Con esto medio arrecho, pieza y pieza de bolsa Fíjense en este ejemplo, fíjense en este ejemplo Así es que me gusta a mí, mirar un coleador resuelto Que no anda con tantos rollos, ni carga tantos chalecos Yo me lo voy a llevar, porque me gustó su beso Y si en caso me he pasado, lo que encargo es de mi cuerpo Y me descubre, a por ello ¡Aufa! 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 ¡Auf! ¡Aufa! 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 ¡Auf! 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 ¡Aufa! ¡Aufa! ¡Auf! Cruzando por Venezuela, me tope con la baulera, me tope con la baulera, me fuma la destribella, como la flor de canela, que pastelamos en vela, y al compararlas con ellas, oiganlo bien de inmediato convenir, que las muchachas de aquí, que las muchachas de aquí están más puras y más felices, tierra de la vaca manda, y el caballo tercero, tierra brava del llamero, buena toga y buena manda, yo que cargo la esperanza, como bandera y mistero. Voy empezando a querer, voy empezando a querer, el coberto que le dejo, porque mañana me alegro, hay de este pueblo con la ilusión de volver. ¡Arma! 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 Ya no en abril ni mayo, se oscurecen rumatones, se oscurecen rumatones, la luna muy poco alumbra, el sol nos da resplandores, las estrellas no se filan y los luceros se esconden. Ahí es cuando la tomanla, oigan queridos cuantanos, de llena de timarrones, se oye el trapé del atajo y el paraú de Rochela con el pitar de los dos, bandadas de pajaritos de diferentes colores. De diferentes colores, desde el chaparral florito, llegue el olor de las flores, se le escucha a su río, a mil bajitos de arrones. El silbido del pojín, y el canto de guacharacas que de la montaña se oye, roja un pinza mariposa, y en esa mata cercana se escuchan rugir los menores. ¡Arma! ¡Arma! El trinareño y la noche de los pájaros cantadores, de los pájaros cantadores, de la raúl y la guajaba, la para plata y el oro, arrenda hoy tuya, grandes contrapuntadores. Se desbarran el gartero, se desbarran el gartero en distintas direcciones, ahí se inunda la llanura y se tapa en los caminos porque los ríos se desmorran, el ganero es un caballo cruza la sábana solo, cruza la sábana solo. En el silencio y la noche, cuando sale la visión, hablando con los espantos y el desmorte que no son buenos. Por llegar a una parranda, cruza los ríos y los caños con caimán y tembladores, y así es como no el ganero, desde el vientre de la madre, el ya no lo torno. Gracias. ¡Vamos, muchachos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Para que sigan bailando! ¡Presten atención, señores de esta linda poesía! ¡Para que oigan a un llanero con su voz fortalecida! ¡Evía venido a cantar la música criolla y bravía con sabor a carne asada! Y su agarración curtía, a olor a bota ganado y humo de leña podría, a brisa de primavera, con rumor de agua crecía. Digo todas estas cosas porque era que no podía retenerlas en mi mente, porque casi se salía. De estar en esta tarima yo me lleno de alegría, será porque estoy mirando a la gente reunida, del lindo pueblo mamí, donde hay paz y armonía. Que bonito es este pueblo, lo quiero sin ironía, por eso es que no lo olvido, sin él yo me moriría, porque mientras pasa el tiempo, más lo quiero todavía. Y me expreso de mamí, sin ninguna hipocresía, los hombres son caballeros de bastante valentía, las mujeres son hermosas, como el lucero del día. Tienen la sinceridad en su corazón matía, quieren con el alma pura, sin dejar el almería. Por eso es que yo les canto, con amor y simpatía, con gusto me les presento, por si no me conocían. Más ni señas pa' servirte, yo soy Domingo García. Más ni señas pa' servirte, yo soy Domingo García. Más ni señas pa' rondear hoy hasta que el cuerpo aguante, compadre. Arta Maestro Reynaldo. ¡Ven! Báilalo ministro, báilalo ministro. Don Reynaldo. Don Reynaldo, usted que toca bordón y prima seguía juega usted con su instrumento, y yo con la ciencia mía. Mientras el pueblo repica los tonos de compañía, y las maracas resuenen, primo, con capachos y pionías. También el compadre, el bebo, la ruta, mi melodía. Aquí estoy mi colombiano, como ustedes me querían, porque mientras más me aplaudan, mejor yo les cantaría. Ustedes que se emocionan, con mi canta consentía. Yo vengo de Guasimal, pues doy historiografía, donde se hizo la batalla, que nunca se olvidaría. Fue la que se desde el medio, la parte más escogía. Allí José Antonio Páez, demostró su valentía. Con 150 hombres, y a pie y de caballería, derrotaron a Morillo, y toda su rebeldía. Por eso es que en Guasimal, no nace la fantasía. Nacen los coplenos recios, cantando con energía. Allí nací este llamero, con raza y sangre de cría. Apuré años sin igual, porque a nadie imitaría. Ahora voy a despedirme, aunque hacerlo no quería. En otra oportunidad, de nuevo les cantaría. Un favor voy a pedirle, y sé que me entenderían. Que aprendamos a querer, a esta música sentía. No la cambiamos por otra, que si hayan tan corrompidas. Viva mi gran Venezuela y Colombia, la patria mía. ¡Gracias! ¡Oye, gracias! ¡Que me lo bendiga! ¡Son las tres de la mañana! Y están gritando un papelero, con las hermanas, y el grito payareño. Del mismito José Luis de los Llanos, apuré el niño. Para mí son mis maestros, son mis maestros. Sé que los quiero, los quiero. Pero me gusta cantar, y el viaje es el cuadrado. Echando la melodía del surfear, con el jirguero. Hermanito Guaynillán, ay, Guaynillán, tú sabes que soy sincero. Cuando yo digo que no, es que no voy al terreno. Pero cuando doy un fin, por Dios, que yo me desveguero. Cuando me toco una hermosa, del corazón, eres rico caramelo. Y tú me dices que no, por Dios, tanto que me muero. El aplauso para la dana de todos los caballeros. Y tú me dices que no, por Dios, tanto 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 que no, por Dios, del alto apure, del alto apure palmar de los juanqueños, lienzo rojo meronito, como te quiero, te quiero, en el lienzo de mi canta voy a dejarte un recuerdo, hermano chiquito barrio, chiquito barrio, bueno te queda el sombrero, por ser nacido en Apure, bajo estampa de copero, yo te doy la bienvenida como todo un duro meronquero, para mi es un gran honor, oye Montoya, no me lo sé sincero, por ser el hombre querido en el país para los coperos, como lo dijo Reynando en ese listo cerchero, yo no vivo de idolatría, de idolatría, mucho menos de complejo, a todos aquellos de general, y los bienes del terreno, pero también en el alto y de los tiempos modernos. Creó en la reencarnación, oye José Luis, te lo dije al supremo, yo sin cierto orgulloso de naceros a los colomeros, de ser un guayaneje y de ser un buen cerebro, pero si llego a reencarnar, oiga paisano, tal vez hay otro pellejo, yo se lo dije a mi dios, que los pedían en tu pueblo, que me tiran en las pantaleras y a los apureños. Donde nacen los poetas, hay los poetas y amigos que son sinceros, de la talla de Morales, de la talla de Morales, ese es un cantante bueno, la garganta de Morales, esa la tenía de Morales, que era maestro Jalín, puede ser mi padre, es mi amigo y es mi abuelo, porque la canta villano, fue el que le dio los consejos, que me fuera pa' Caracas, a la más fuera de Romén, pero... ¡Opa! ¡Opa! ¡Ya, eso! ¡Adiós, José! La cantidad de mis encantos, de mis encantos, no de darle mis acuerdos, me voy a cansar a la cama como todo un buen campeon, porque las mujeres son los más grandes de este fiesto. Por una mujer me sin chiquito barrio, por una mujer me muero, por una mujer que es tía, Que le digo más sincero Por Dios Santo Que me hizo el hermano Por ganar Yo me voy a despedir Oiga paisano Cantando el curamichero Hermano Gustavo Sánchez Y Don Eduardo Rodero El bajista y el patrista Y también para nada que Aquí en quien le paranquea De mi hermanito Ventura El espectáculo es bueno Porque vinieron el pista O mejor dicho, sopleo Y donde están los ojos Para nuestra folclora Ya me quiero ¿Dónde están los bailadores De Casanares? Digo Casanares Departamento Y otra parte De Colombia Y allá del centro Bogotá Bogotano, bienvenido Baila amigo Baila amigo Baila amigo El villano Monterrey Si Guay Guay Yo le voy a contar algo que a papá le sucedió Estando yo jovencito en diciembre un veintidós En diciembre un veintidós Ese día muy de mañana mi viejo me levantó Agarró una carabina, le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Ahí buscó la pertenciera, poco a poco la cargó Y aclaró el pecho y me dijo, vengase yo, vámonos Y se echó una más que chifón Vengase yo, vámonos Por calceta y sabana lo anduve siguiendo yo Pasando una de monte una rama lo enredó Una rama lo enredó El tratado no a caerse, pero esa no le bastó Un rato trastabillando y siempre palanganeó Y siempre palanganeó Se paró, se quedó viéndola y con rabia la agarró La reventó en dos pedazos y al suelo la sacudió Y al suelo la sacudió Eso no era haciendo gracia, fue furia lo que le dio Y yo aunque ni me reí, de broma no me sobo Yo en nada tenía la culpa, de ese mal paso que dio Pero se puso soberbio, supongo que se apurrió Entonces nos regresamos, yo daba gracias a Dios Acá toque muy poquito la plaga que me picó Había una vaca muy brava, en un monte lo chacó Y en un pejuqueral, lo tumbó y lo machacó Yo me oculto en un mogot Y la vaca no me vio, lo dejó bien pisoteado Menos mal no lo corrió, él cargaba una fronela La vaca se la llevó, se paró bien asustado Y la locura inmensa de Venezuela y Colombia ¡Dios me lo tenga en la gloria! ¡Arco Torreano! ¡Arco Torreano! ¡Arco Torreano! ¡Ed! Don José Suárez ¿Va a bailar o no? Sí, ok Así me gusta ver Todos mis colombianos bailando Con la esencia llanera Que corre por Nuestros cuerpos La sangre, hermano La sangre Sangre, sangre bolivariana Sí, sí Sí, sí Lealtado por estos señores Balvaro, inmenso Hermes Simón Bolívar Gaitán Y todo su gran equipo, hermano Guerrero Así es Báilano, Lidia Doctora Banda Rocío Viallito Sí, señor Allá está Lo veo Sí Sí Lo fuimos medio a un cabán En un pozo aterrizó Papá le puso bastante afición Cuando lo vio Afición cuando lo vio La busa capé el trechero Y el sombrero lo dejó Me dijo que decía aquí Salió, salió y salió Y salió, salió y salió Él iba medio agachado De golpe se agazapó A mí me dio la impresión Que fue que el cabán lo vio Que fue que el cabán lo vio Yo estaba observando Todo lo vi cuando se movió Le fue bien agachadito Y como Dios lo ayudó Y como Dios lo ayudó Pudo llegar a unas retoñas En donde se atrincheró Se asomaba, se escondía Y vi cuando lo apuntó Y vi cuando lo apuntó Tendría el pulso al barotado Del susto que se llevó Le suelte ese tanganazo Ni por allá le pasó Ni por allá le pasó El cabán me fue tranquilo De una vuelta y regresó Y le pasó por encima Como diciéndole adiós Como diciéndole adiós Pero iba abriendo la boca Y mi vieja comentó Aboqueándole pegué Alguna la perforó Yo no sabía que el cabán Lo ligaban con arroz Se me ocurre y le pregunto Algo que le incomodó Y si el cabán no se come ¿Para qué lo malogró? Por esa interrogación Vean lo que me replicó O es que a ti te dan cuerda O alguno te amoló De que se come, se come ¿Quién no lo come? Soy yo Está bien pues ¿Quién no lo come? Soy yo Por ahí como a los tres meses Venía un cabán y pasó También abriendo la boca Aquella me impresionó Corrí la vieja Ahí va el cabán que tiró ¿Y cómo sabes que es él? Mi papá me preguntó Le dije yo estoy seguro Porque la un rique boqueó ¡Gracias!